Yo ya me pago mi vicio, mis cositas, pues ya tengo mi primera chamba, pero obviamente quiero más. Por lo mismo de andar en el antro, me empiezo a llevar con los más top. Y había un güey que era el más top. Y un compa era muy su cuate y le dije, güey, conéctamelo. Aquí está, aquí está el oro. Mucha gente juzga mucho a las sugar babies, que son unas pirujas. Si eres divertida, tienes plática, tienes aguante de albañil, empedas a la presa, se divierte contigo y tan tan, no tienes que hacer nada más que recibir. Eres un entertainer. Y este hombre, además de darme ríos de champán, bolsas y así, hizo despertar la businesswoman que tengo dentro. O sea, como que había algo más detrás de todo ese azúcar. Tenía 19 años, tenía un sugar, pues que sí me ayudaba, estaba enamorado, era la oportunidad de sacarle algo grande. A la universidad, mis papás ni siquiera me la pueden pagar, no sé ni qué querría estudiar. Necesito cambios en mi vida porque soy una bala. Se venía un festival que un año antes fueron todos mis amigos y yo no pude ir porque pues quién me lo pagaba. Le dije a este compadre, oye, brother, quiero irme al BPM. Me dio una muy buena lana y vámonos, vámonos con todos los lujos, como nunca. Dos amigos se querían quedar a vivir y dije, pues chinga, es su madre. Pero pequeño, gran detalle, no le avisé a mis papás. Pasaron los días, empecé a preocuparme y se me ocurrió abrir su clóset y no había dejado nada. Y pues yo empecé a llorar y me preocupé porque luego como que perdí comunicación con ella y ya no sabía dónde estaba. Cuando estaba en el festival había un hotel que me mamaba, que era el Reina Roja, y como que vi que se buscaba trabajo de bartender y pues yo fui con mi currículum falso de no mames, yo he sido la bartender de la vida, del momento, soy lo mejor. Le cerré el ojo al gerente y pues la chamba era mía. Ahora sí empezaba a ser una mujer independiente, que no dependía ni del sugar ni de los papás, que vivía sola. Y entonces mi esposo y yo ya compramos un vuelo para irnos a Playa del Carmen, ya preocupadísimos, ya no sabíamos nada de nuestra hija. Y llegando allá tuve comunicación con ella. Yo estaba chambeando, un día normal, me marcan mis papás y me dicen, estamos en Playa del Carmen. Le digo, ¿cómo hija? Pues te queremos ver, estamos muy preocupados por ti, estamos en tal hotel. Dije, estos hijos de la chingada, me caen mal, les caigo mal, ¿por qué me hacen esto? Yo encabronadísima, pero después dije, a ver, voy a darme la oportunidad de conocerlo. Sí, mami, vengan a verme, estoy trabajando en tal restaurante italiano. Yo lloré cuando la vi, la vimos, la abrazamos, lloramos y más felicidad que nos tuviera ese recibimiento. O sea, yo siento que mis papás creían que iban a llegar y me iban a sacar de abajo de un puente fumando crack y nada que ver.